Y Omicron es todavía una incógnita, con lo cual es muy difícil de decir si realmente es más transmisible que Delta, entonces probablemente también para infección veremos una bajada, pero realmente ahora mismo no tenemos datos para decir lo que lo es. Por tanto, lo que hay que estar es exacto, vigilante, tener la capacidad de detectarlas y tener la capacidad de ligar esos datos, tanto las aguas residuales son muy importantes como con la información de los hospitales, de quién ingresa, qué síntomas tiene, todo este tipo de cosas. Eso sí, la integración de esos datos, que es algo que Probabac está promoviendo activamente, eso sí es muy importante, ya no solo porque, quiero decir, vendrán estudios muy completos como nos han venido del Reino Unido con todo este tipo de cosas, pero al final también tienes que tener la capacidad de tomar tus decisiones, como decía Boro, según los datos de tu población. Y este es también uno de los caminos que recorre o que quiere recorrer o está recorriendo Probabac, esta integración. Pero de momento no, de momento sabemos que tiene estas mutaciones, que son preocupantes porque las hemos visto antes y nunca las habíamos visto juntas, pero no tenemos mucha más información más allá de esa y yo creo que de momento lo que hay que estar es simplemente alerta, pero no alarmados. Gracias. Gracias. Gracias.